¡Tunden a Mar de Regil por usar mal un serum! Así son las redes sociales, esa ventana al mundo donde nos encanta compartirlo todo, desde lo que desayunamos hasta nuestras rutinas de belleza. Pero como siempre, hay que tener cuidado con lo que compartimos, especialmente si eres una figura pública. Y si no, que se lo digan a Mar de Regil, quien en un inesperado giro de eventos decidió mostrar a sus seguidores cómo no se debe aplicar un producto de skin care. Vamos a ponerte en contexto. Mar de Regil, la joven de 19 años, optó por enseñar a sus seguidores en TikTok su rutina de cuidado facial. El problema, utilizar como serum un peeling químico. Si bien el error podría parecer inofensivo a simple vista, la comunidad de skin care no tardó en alzar la voz. Para los que no saben de este universo de la belleza, el serum es un líquido que se aplica después de limpiar la piel y antes de la crema. Su función es penetrar en las capas más profundas y proporcionar todo tipo de beneficios. Ahora, el peeling químico, por otro lado, es un tratamiento mucho más invasivo que ayuda a eliminar las células inertes de la piel quemándolas químicamente. Suena bien, ¿verdad? Pero hay un pequeño detalle. Este peeling químico debe aplicarse con muchísima precaución y sobre todo, no dejarlo actuar por mucho tiempo. En el video en cuestión, muestra a Mar de Regil aplicando con entusiasmo este líquido rojizo que asegura ella que era serum, pero no, es un peeling químico. La tragedia ocurre cuando en lugar de retirarlo a los pocos minutos, decide seguir con su rutina como si nada y pasando demasiado tiempo. Y peor aún, se lo aplicó en zonas sensibles como los párpados. Rápidamente el video se viralizó y el nombre de Mar de Regil nuevamente inundó las redes sociales. No había plataforma que no mencionara el ya famoso Peeling Gate. Los memes no se hicieron esperar y de repente todos tenían una opinión al respecto. Un influencer de belleza con miles de seguidores comentó en Instagram, chicos, por favor no hagan esto en casa, siempre lean las instrucciones y si tienen dudas, consulten a un profesional. Algo que aunque suena básico, a veces olvidamos. Sin embargo, no todo fueron críticas y risas. Hubo quienes mostraron preocupación genuina por Mar de Regil. Una seguidora comentó, espero que su piel esté bien, un error lo comete cualquiera, pero las consecuencias de esto pueden ser muy graves. Y sí es cierto, existe un riesgo real de daño en la piel. Las redes no perdonan y las imágenes de Mar de Regil, a pesar de que ella intentó borrarlas, ya circulaban por todos lados, con usuarios recreando la escena y otros dando lecciones sobre cómo aplicar productos correctamente y, por supuesto, aquellos que solo buscaban un poco de humor en esta situación. Un conocido blogger de belleza dijo en su canal, No podemos olvidar que Mar de Regil solamente tiene 19 años. ¿Quién no ha cometido errores a esa edad? La diferencia es que la mayoría no tienen miles de ojos observando cada movimiento.